Con permiso No soy yo Si niño, como lo vas a ser tu No soy yo Yo soy... Tu lo sabes También soy creyente Yo soy materialista de aléctico Yo te quiero mucho, David Yo te quiero mucho, David Yo te quiero mucho, David Llega un momento en que uno quiere que ya se mueran Cuando era yo muy, muy, muy mal, yo estaba en primaria No me gustaba que... La vida y la muerte yo creo que es una decisión muy personal Y muy profunda Yo te hablaba de la creación del hombre nuevo Y el hombre nuevo todavía no existe Hay nuevos hombres Pero el hombre nuevo no hay ¿Qué te gustaría hacer en tu otra vida si existiera? Era mi compromiso con la revolución Mi compromiso con mis ideales De los cuales me siento realmente muy... Muy orgulloso y muy comprometido ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Todo esto que está aquí, que chinga su madre Al hacer esto, he perdido unas cosas Pero he ganado otras, ¿no? ¿Qué te pasó, arrastrado? ¡Dine, ¿qué te pasó? ¡Me quiero un corazo, señora! Señores y señores, recibamos con un fuertísimo aplauso Nada más y nada menos Que a la mujer que ya fue y regresó de la muerte ¡A Lucha Villa! Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce